Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Gracias al teleauditorio que nos espera a esta hora con este humilde compendio de las informaciones que para nosotros les van a interesar. ¿Cómo va la vida, José García? Buenísima, rompiendo. ¿Bien? Demasiado bien. Ha estado lloviendo por los lados de Santiago de los Caballeros. Y eso, ¿para qué ha caído cositas a lo que ha caído en otro pueblo? Ah, en San Cristóbal, en la parte sur del país, ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo duro, San Francisco de Macoría ha estado lloviendo duro. Sí, eso es el paso de la tormenta tropical. Sí, y estamos en la temporada ciclónica. Y no ha sido agua con viento, que es lo mejor. Mucha lluvia. Cuando ha tumbado los plátanos y nos da para sembrar otras cosas más. En San Cristóbal, atención a salud pública, hay que intervenir San Cristóbal inmediatamente. Con esa lluvia de los últimos tres días, el hedor, la podredumbre ha salido en San Cristóbal. Me dicen que hay charcos y gran cantidad de basura en la vía pública. En una época, estamos en verano, donde la mosquita Aedes aegypti se reproduce con mucha facilidad en agua limpia. Entonces, esas chatarras en la vía pública están acumulando mucho cargo de cultivo para que esa mosquita pueda provocar el dengue, se reproduzca con mayor facilidad. Atención salud pública, atención a la gente que debe estar dándole seguimiento. Hay equipos para eso en salud pública. Claro, salud pública y obras públicas que también fumiga, que se dediquen. Obras públicas. Sí tienen equipos de fumigación, para que usted lo sepa. Ay, usted no recuerda. No. En la época de Gonzalo, que salieron fumigados por todas partes. Ay, no, no. Usted comenzó mal. Fue con esos equipos. No, hombre. Óyame. Obras públicas fumigas con regularidad en las ciudades, para que usted lo sepa y en los campos. ¿Y dónde es que José vive? No. Pregúntale al mello. Yo vivo en República Dominicana, donde todo es posible. Brigadas de obras públicas. Fumigando. Fumigando. Durante décadas en este país. Para que lo sepa. ¿Eh? Usted sabe que... No, no, yo no me había visto con Gonzalo. No, mire, perdóneme. Antes de Gonzalo siempre se dio. Perdóneme, para fumigar esta salud pública en los ayuntamientos. Y hasta agricultura fumiga. Sí, pero fumigan sus cultivos. Pero ¿y qué hace esa? ¿Y qué hace obras públicas? Tiene brigadas, tiene brigadas. La crearon. No, no, no. La crearon. Desde antes de Gonzalo ha habido siempre... A Gonzalo le crearon de todo en este país. Don Gonzalo le crearon de todo en este país. Y se lo enseñaron hasta caminar. Yo creo que... No decía ni a Gugu Tata. Lo único fue que... Era por sella que se comunicaba. Lo único que él no pudo hacer de tantas cosas que lo pusieron a hacer fue cantar, porque se volvió mudo. Ah, pero tú lo viste... En la única presentación... Tú no lo viste bailando y cantando. Se volvió mudo. Hago pasado. Es mudo. Yo había visto a Mudo cantando en Salcedo. Es viernes y el cuerpo lo sabe, decían. Y yo creía que era de Checha, pero cuando yo vi a Gonzalo cantando... Pero sabroso que se dan esos teteos con esos ricos. Con un grupo... Es que ahí... ¿Cómo es que le dicen? Una quinteta. Un cuarteto. Un cuarteto o cinco músicos. Un quinteto, sí. Lo ponen a tocar ahí y a beber trago. Y mujer, y beber trago. Y tira carne ahí con los cuartos ajenos. Así sí. Así sí es bueno. Así sí es bueno. Así sí es bueno. Ese es un tegeo ama, porque cuando usted ve que un mundo se sube a cantar... La cosa es grande. Eso es verdad. Vamos a poner en mano de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación... Del espacio número uno en este horario. Lo dicen las encuestas, las mediciones, a través de redes sociales, como hicieron la del PRM ahora. Por todas partes. Cuando miren, nosotros somos número uno en este horario. Los verdaderos creadores de Opinión José García David Lantigua. Los opinadores en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda, tiembla pizarra. Tiene problemas. Pero grande. Me dicen, tengo datos fidedignos... ¡Qué vaina! ...de una fuente muy, muy confiable... ¡Qué vaina! ...a lo interno de Ede Norte... ¡Qué vaina! ...que la avanzada de Cueto está de vacaciones en Colombia. Es que ese es uno de los destinos turísticos ahora, por preferencia de los dominicanos. Yo no sé por qué. El que no tiene visa americana se va para todas partes. No, 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 no. Para cualquier lado. Pero Colombia, que... Ricura, no es Ricura, Colombia, me están diciendo. Y no se necesita... Y uno viaje barato para allá. Y no se necesita avisado. No, no hay que coger lucha. Ir a buscar un permiso, arrancar en Caramase. Es que el estrés que ha provocado, la presión que se ha metido con una contratación que... Con una licitación que se lo echan para atrás, eso no hay ni que mencionarlo. Que si ya lo echaron para atrás, nadie va a cargar con una culpa. Entonces, ya devolvimos y no le dimos cuarto a nadie. Entonces, ¿cuál es la vaina? Ahora ese grupo que cogió una presión, se puso nervioso. Es verdad. Hay dos gente que no le dio un infarto, un derrame de casualidad. Agarró y dijo, Cueto le dijo, mire. Se le puso así, mire. Dice, Cueto le dijo, váyanse adelante para Colombia. Y disfruten un poco de la vida. Vayan un poquito de la aguardiente colombiana, sabrosa. Y tirense un par de traguitos, unos chops allá y pam, pam. Y tranquilo, que no hay problema. Erickson Morel. ¿Se fue? Esa es la avanzada. Erickson Morel, su hermano y sus esposas están en Colombia, según el dato que me dieron. Eso debe ser de vacaciones. No, eso no puede. Pero te va a ir vacacionando, que están porque no van a hacer ningún tipo de negocio. Erickson debe estar de vacaciones, seguro. Le ha ido muy bien a Erickson en el norte. Muy, muy bien, me han dicho. ¿En el norte? Sí, muy bien. Bueno, sueldo, 250 mil. ¿Y por qué él es parte de...? ¿Cuánto? 250 mil en sueldo. Oye, ¿y él se paga tanto cuartos? Oye, ¿por qué ahí hay cuartos? Óyeme. El de norte es apetecible, por eso. Vamos a desmenuzar. Porque hay, óyeme, ahí hay muchos beneficios. Pero vamos a desmenuzar. Yo sé que Edison es buen muchacho. ¿Qué es lo que él es? Buen muchacho. Y bien mandado. Sí, sí, es buena gente. Él trabajó conmigo en un evento que montábamos, que yo utilicé en la unidad móvil de un canal de acá de Santiago. Cuando él era tramoya. Sí, porque él participaba como tramoya en los canales. Él era el encargado de ese canal en esa parte, ahí. En la tramoya y en esa parte. Bueno, la transmisión la manejó él. Muy buen trabajo. Pero bueno, lo que digo es... Que no desmerita la calidad humana de alguien. No, 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 el trabajo al revés dignifica el hombre. Claro, el salto... Lo dignifica. Cuantitativo y cualitativo. Y qué bueno es saber que desde abajo se llega hasta tan alto. Claro, claro. Y que la preparación... Pero el de norte tiene... Te premia, la preparación te premia. Ese departamento está en menos... Así como la política premia a otros también. No, esto me enredó, ay, yo no sé dónde voy. La preparación te premia. Ya yo no sé ni dónde voy. Y la política sirve de trampolín. En el caso de Erison... Ya yo me pedí ahí. Fue el trampolín de Johnny Ventura y el gran combo. Lo sabe vos cuento. Trampolín de tu amor, mujerín. ¿Usted recuerda una excitada? Te ven, menda, salsa esa. Vamos a hablar de salsa ahora. La pluma, la pluma de Juan de Dios Ventura y Soriano. Johnny Ventura. Johnny Ventura, como dice el cafriado. Johnny Ventura. No, Johnny Ventura. Que son nombres grandes. Johnny Ventura. Le sirvió de trampolín la política. Erison para escalar. ¿Cómo va a ser? Le sirvió. Claro, le sirvió. Le sirvió. El caso es que están en Colombia. Botando el golpe. Porque hasta yo me hubiese ido. Yo me hubiera ido a estar para la playa de río. Donde Andrés Cueto tiene unas muy buenas relaciones. Porque a su paso por allí le fue muy bien. En Colombia. Dejó muy buenas relaciones. ¿Qué he puesto? Contactos. ¿Qué? En el área del consulado. Él era el secretario del consulado. Ah, ya. ¿El consulado o embajada? Me dio embajada. Es una embajada. Embajada en la República de Colombia. Ahí estuvo como secretario en la época de Hipólito. Andrés Cueto. El ingeniero Andrés Cueto, sí. Presidente municipal del PRM. Presidente municipal. Del PRM. Que por cierto, déjeme decirle a los que están hablando que Cueto se va. Cueto no se puede ir. Bueno, el presidente partido. El Cueto no le pueden dar ni siquiera eso para allá. Porque él no puede ir. ¿Cómo que él no? Ay, no es presidente del partido. ¿Va a dejar el partido votado? Ay, que venga acá. ¿Va a renunciar a la presidencia del partido? Hay los que más hay en el PRM es vicepresidente. Hay gente que quiere ocupar ese puesto. Ay, ay, ay. No es lo mismo. No es lo mismo ser. No es lo mismo ser. No es lo mismo ser. Sienta gente. No es lo mismo ser presidente del partido que ser un miembro del partido. No, no. Es lo estoy diciendo. Hay muchísima gente. ¿Eh? Y pueden aprovechar ahora. ¿Quién puede? Espera, espera, espera. Ustedes que están hablando los dos. ¿Qué es lo que ustedes me están diciendo? Me dicen que hay gente buena en el PRM. Me dicen que para presidente del partido. ¿Quién? Díganme ustedes. ¿Quién? ¿Quién? Habla duro, señor. Enrique Romero. ¿Quién es ese? Ese es el alcalde de Puñal. Pero eso es alcalde de Puñal. No ha resuelto el Puñal. Puñal es municipio de Santiago. Puñal es municipio. Y por eso tiene que poder ser la identidad. Tiene el background, el peso político también. ¿Pero usted es Romero? Sí. No, hombre. No, esos municipios no le dan presidencia en Santiago. Déjense de eso. Aquí buscan una gente de Santiago. Sería una rareza, sí. Deberían poner a Rosa Santos, que ya para para eso. Tú sabes quién es el asesor en materia de compras y contrataciones. ¿De quién? De Edén Norte. El asesor de Cueto. Un sobrino de Rosa Santos. Un sobrino de Rosa Santos. ¿En serio? La presidenta provincial del PRM. Sí, porque están en todas partes. Esos son clanes familiares, como había en el PLD, como los hay en el PLD. El día que... Clanes familiares. El día que... En las provincias se hacen de todos los puestos en las diferentes instituciones. El día que el PRM... Mientras a los PRM de abajo de la base le dicen, el presidente congeló los puestos. Que lo congeló, no. A partir de hoy, a partir de hoy, si no se muere, uno lo vota. A usted, o le van a dar una botella por fuera, porque el nombramiento ya no hay. O una pensión de esa que está dando el presidente a los PRMistas. ¿Y cuántas malditas pensiones que hay? Oye... ¿Y cuántas pensiones que hay? 223 PRMistas fueron pensionados. Está bien. Pero gente... Gente que no califica ni por edad, ni por el tiempo en el puesto. Hay muchísimo viejito ahí. Sí, sí, pero hay gente que no tiene... ¿Ya le dieron la de Ramón Sánchez? No, no lo han dado. Ah, pues no está haciendo... Doña Rosa Santos le estaba facilitando un menudo y un medicamento. No, pero a título personal, hasta tanto salga a su pensión. Porque eso hay que someterlo. Pero aquí hay gente que se... Eso no es una garata con puño. ¿Quién dijo? Eso se lo dan a uno de una vez. Eso no es lo que te ha pegado. No, no es así. El Estado se maneja así, oiga. Son una... Olvídese. Eso era antes en el PLD. En el gobierno del cambio no es así, ¿no? Es lo mismo. Olvídese del protocolo. Y además Ramón no es PRMista. Ah, es PRDista. Por eso él no cayó en el listado. Es PRDista. ¿Y cuál es la diferencia entre PRD y PRM? La tonalidad del blanco. No, no, no. Eso cambió ya. La tonalidad del blanco. Porque tú tienes... Hay blanco hueso y blanco perla. El encargado... Él está en el blanco hueso. El encargado de Relaciones Públicas de Salud Pública en la capital es del PRD. Sí. Y está en el gobierno del PRM. Apellido Suero. Y está en el gobierno del PRM. Que estaba cuando el PLD también es... Ese es el del PLD. Exacto. Porque eran aliados los PRDistas y los PRDistas. Entonces, ¿y por qué Ramón Sánchez que se lo merece? Hombre bueno, Ramón Sánchez. Sí, que todo el mundo lo conoce. Mi maestro, uno de mis maestros de locución en las radios de Santiago, Ramón Sánchez. Estuvo conmigo leyendo noticias en Premium Informativo. Leímos noticias también aquí mismo. Ramón Sánchez. En esta cabina en Poder Informativo con Damaasco Fernández. ¿Quién es Damaasco Fernández? ¿Todavía está vivo? ¿Sombre ha durado? Claro. ¿Damaasco ha durado? Pero mucho. ¿Es sombre duro? Ay, Dios mío. Ahorita se lo dicen a sí mismito. José, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo por ahí? ¿Qué es verdad que tú has durado muchísimo? ¿Has salido de buen material? Muy bueno. Mire, José. Dígame que le tengo una. El pasado sábado reportaron como desaparecido a un jovencito de nombre Frédéric Pérez. Es el carro que apareció en Cotuí. El carro, el Honda Civic 2000. Sí, que apareció en Cotuí. Apareció en Cotuí. Pues en el día de hoy, mírelo ahí en pantalla. Sí. La policía, en ese momento que se hizo ese trabajo que está ahí en pantalla, esa foto, ese soporte del programa, habían reportado que habían detenido a dos personas. Son cinco. Son cinco las personas que fueron detenidas con relación al crimen de este muchacho, este jovencito que contactó a través de una red social dedicada al contacto entre homosexuales a este muchacho. Dos individuos lo contactaron, quedaron en una cita, se reunieron con él y le dieron muerte. Participaron cinco personas, entre ellos una menor de edad. Qué pena, qué lamentable. Qué lamentable. Desde el primer momento, la comunidad LGBT habló y su presidente dijo, hay que seguir indagando, hay que seguir investigando. Parece que él tenía la información de que a través de una red social dedicada al contacto, a establecer relaciones entre homosexuales. Hay hasta una menor de edad involucrada en el asunto. Correcto, tenemos a Pesqueira dando las declaraciones con relación a este hecho. Si está listo, señor director, colóqueme a Pesqueira para ver cuáles son los detalles del hecho. Dale. Tras ser despojado, el hoy obsesor de su vehículo, pertenencias y dinero en efectivo. Los detenidos son Jeremy de Jesús Rodríguez, evangelista, conocido como Monoplata, de 20 años de edad. Argenis Nerlis Morillo de los Santos, el Rubito, de 19, Christopher Arredondo, el Prota, de 20, Reinaldo Antonio García Dangel y una menor de 16 años de edad, cuya identidad hacemos reserva por asuntos legales. El grupo fue ubicado y apresado en atención a la orden de arresto 22-2022-00620, luego de establecerse que Pérez Ventura fue contactado a través de una plataforma de red social por Rodríguez Evangelista Monoplata y Morillo de los Santos, el Rubito, quienes posteriormente, junto a la citada menor de edad, perpetraron el crimen. En el proceso investigativo realizado de manera coordinada con el Ministerio Público, se pudo establecer además que posteriormente los autores del hecho contactaron a los demás implicados, en este caso, quienes se trasladaron hasta Cotuí, específicamente a la comunidad Las Pinguitas, donde pretendían comercializar el vehículo que, al día siguiente del hecho, fue recuperado por la Policía Nacional. Oportunamente, la institución del orden seguirá ampliando las investigaciones en torno a este caso. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, para que allí, pues, respondan por este crimen. En cuanto a lo menor, será, pues, puesta también a lo que es la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahí están los detalles de este lamentable hecho. La policía, en un tiempo récord, pudo armar este entramado que se asoció, este grupo de malhechores que se asoció para quitarle la vida. Intentaron vender el vehículo en Cotuí. Sí, se pusieron en contacto con un delincuente de Cotuí de nombre Monoplata. Él entró en contacto con el Monoplata a través de la red social GrintDR, GrintDR, con alias El Monoplata. ¡Ay, mi madre! Bueno, nosotros dijimos desde el principio que había una relación gay o homosexual de este muchacho con otra persona, con otro hombre, lo que dio al traste, lamentablemente, con que le quitaran la vida de varias puñaladas para robarle su carro y sus pertenencias, entre ellas, una cadena, una cadena de oro que él cargaba, que supuestamente cuando se la iban a quitar, él se la desprendió y se la tragó. Esos son algunos de los detalles, dicen algunos de los testigos o de los que participaron en ese horrendo crimen. Le tengo una información. Ayer, dimos la información de unos 256 millones de dólares, un 36% que están perdiendo las EDES. Sí. Entonces, tienen pérdida y parece ser que esto lo que da al traste es para que nos vayamos preparando o ellos preparando el escenario para, diría yo, privatizar, porque cuando usted hace lo que ellos están haciendo y diciendo lo que ellos están diciendo para confundir a la población dominicana, ahí hay un maco entre macutos. Hay un gato entre macutos. ¿Por qué digo esto? Una institución que esté afín prácticamente con ellos, que es la superintendencia de electricidad, no puede permitir aumentos en las EDES como lo que se le ha permitido, porque eso lo establece la ley y lo establece la constitución. Aquí se viola cada rato la ley, se viola la constitución cuando personas en instituciones públicas pasan el sueldo de los 490 mil pesos que gana el presidente de la república. No, pero eso hace rato. Espérate. No solo en este gobierno. Pero está bien en todos los gobiernos. Sí. Pero en este gobierno, que fue el que nos prometió a nosotros un cambio. El cambio. Que íbamos a ver cosas diferentes y que nuestro presidente de la república, Luis Abinader, ha venido diciendo que no va a permitir, que tiene amigos, pero no cómplices en el gobierno. Que me diga entonces cómo las EDES pueden tener un déficit de 256 millones de dólares traducido a un 36% y vemos aumento hasta de 720 mil pesos dentro de los administradores de esas instituciones. De guachimanes o jefes de seguridad de esas instituciones que prestan servicio que ganaban 90 mil y pasaron a 150 mil pesos. Son buenos. Todo el mundo se aumentó los sueldos. Entonces, ¿cómo diablo me van a venir a mí a decir que el pueblo tiene que pagar facturas caras? No, claro, a través del pacto eléctrico. Que no se puede seguir subsidiando. Que eso lo hicieron todos los partidos políticos. Pero, coño, claro que en una empresa que hay un déficit de 256 millones de dólares y usted viene y se hace los aumentos, usted es un desconsiderado. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Y si el presidente se lo permite, si las autoridades se lo permiten, si la tesorería nacional se lo permite, entonces son tan sinvergüenza como ellos. ¿Cómo usted me habla a mí que una empresa que está en quiebra desde que usted entra, que se la ponen en la mano, entonces usted agarra y se comienza a aumentar los sueldos. Y le aumenta sueldo a empleados. Oígame. Es una sinvergüenza por todas partes. En los últimos 11 meses han incrementado el sueldo en 154.655 pesos para cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Superintendencia de Electricidad. Por eso te quería traer el tema. Mírenlo ahí. Ese es el Superintendente de Electricidad de la República Dominicana. Aníbal Velasco Espaillada, que se aumentó 596.546 pesos, subió a 751.201. Ah, eso es por la inflación, José. Pero está bien. Pero la inflación, hay que entenderlo. No, yo lo entiendo. Póngalo de nuevo. Yo lo entiendo. A ese superhéroe de la patria. Sí. Ese patriota, mírenlo ahí. Con su carita de sinvergüenza. Encontrar un déficit de 256 millones de pesos, de dólares, perdón, en las edes. Pero entonces permitimos aumento de 596, lo llevamos a 751. Y no solamente él. Hay varios más que se hicieron aumentos. Todos los miembros del Consejo recibieron un aumento de más de 156 mil pesos. Pero la gran mayoría de las direcciones de las edes en los pueblos, los municipios, también le aumentaron el sueldo. Asua, San Francisco de Macorís. En Santiago, recibieron aumento. Sí, porque ¿cuánto tanto los 600 y pico? 700, ya llegó a los 700 y algo. Anda, parcará. Morrison en el sur, en el sur, en el este, todo el que pertenece al sistema eléctrico de la República Dominicana, dígase a superintendencia, las cabezas, las edes, todo el mundo se aumentó. Entonces, ¿cómo carajo tú me dices a mí que tiene un maldito déficit de 256 millones de dólares? Usted lo que tiene que tratar es de buscar y tapar ese hoyo y después que tapa el hoyo, entonces usted hace los aumentos. No me diga usted a mí. Es el Estado. Pero perdóneme, es el Estado. Que sea el que sea, David, pero tú no me puedes decir a mí que un país que esté en la situación como el que se encuentra la República Dominicana está para estarle aumentando sueldo a nadie. Tú no me puedes decir a mí que tú le vas a seguir cargando los chelitos que le vas a sacar al pobre pueblo dominicano en facturaciones que ni se corresponden con el consumo. Ese es el problema con esas instituciones que son semiautónomas. Así no. Porque quienes deciden el aumento o no. Es un consejo. Es un consejo, pero a beneficio de ellos pasa lo mismo en Corazán, pasa lo mismo en muchísimas instituciones descentralizadas. Pero a nosotros nos viven diciendo que tienen deudas, que tienen déficit. Que están reflejadas ahí las deudas. Pero entonces son malos administradores porque cómo diablo tú me dices a mí que tú con un déficit tan alto tú comienzas a aumentar como que mañana el mundo se va a acabar. Los únicos que no pueden vivir aquí con 250 mil pesos mensuales son ese tipo de gente. Los funcionarios de esas instituciones y esos gobiernos. Ahora nosotros los pobres dominicanos que vivimos trabajando y afanando día a día para pagar impuestos en este país. No podemos. Tenemos que vivir con 100 mil pesos o tenemos que vivir con 50 o tenemos que vivir con 15 mil pesos. Entonces a ellos si nosotros tenemos que pagar impuestos ellos a lo que les pegue la gana en las instituciones porque ahora también se habla hasta de mafia en la bendita facturación eléctrica. Tenemos pausa a la que corresponde señor director. Tiembla tierra cobarde los opinadores están al aire. Así no. Y si te falta valor Dale para acá. Dale para acá.